En Florencia, las autoridades investigan las causas de un incendio en la Universidad de la Amazonía, en Florencia, Caquetá. Lissete Púlido nos tiene los detalles. Un incendio voraz acabó con el auditorio Ángel Cuniverti de la Universidad de la Amazonía. Allí, miles de caqueteños cumplieron sus sueños de graduarse como profesionales. En menos de una hora, un incendio estructural acabó con ese lugar, que hoy deja consternados a muchos estudiantes y docentes de esa institución. Se hizo todo el procedimiento con la primera máquina y fue necesario traer dos vehículos más para atender el incendio que se estaba presentando en ese sector. El auditorio Ángel Cuniverti era la puerta de entrada donde recibíamos los estudiantes y también la puerta de salida de los estudiantes de la Universidad de la Amazonía, ya que ahí lo graduamos. Aún se desconocen cuáles fueron las causas de este lamentable hecho. Algunas hipótesis se refieren a que, al parecer, mientras se realizaban arreglos en el techo del auditorio, cayeron chispas de soldadura, lo que produjo este incidente. Sin embargo, las autoridades han indicado que el hecho es materia de investigación y que las pérdidas solo fueron materiales. Desde Florencia, Caquetá, Lice Pulido, Noticias Caracol.